Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, un cuento para ti. En esta ocasión no vamos a contarle cuentos a los niños, que parece que son ellos los protagonistas de este género literario del cuento. No, vamos a explicar, vamos a leer, vamos a contar en definitiva cuentos a la gente adulta, a la gente como usted y como yo, que también fabulamos y sentimos y reímos y lloramos con esas narraciones breves que son los cuentos. Recibimos para empezar este espacio a José Bárcena. José Bárcena es camarero y relaciones públicas del Café Gijón desde 1974, lo que le ha permitido tomar contacto con la crema de la intelectualidad y quienes en 1988 le ofrecieron un sentido homenaje que él recuerda con muchísimo cariño y muchísima gratitud. Ha publicado artículos y cuentos en distintos diarios, libros y revistas. Creó y fundó la Asociación Editorial Cultural Verbo Azul y es fundador también de la colección literaria Cuadernillos de Alcorcón. Dirige y coordina la revista Café Gijón, es promotor de recitales y también de actos culturales. Y hasta el momento podemos decir que tiene publicadas tres obras, El arañazo, que es una novela, Colores atrapados, Libro de aforismos y Aquellos bohemios del Café Gijón. José Bárcena, bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar aquí para contarnos un cuento y para hablarnos de ti, que me parece que también es algo importante. Hola, Julia. Me alegro de que me hayáis invitado. Para mí es un honor. Bueno, pues os traigo un cuento de un admirado maestro de la pluma como es Manuel Vicente. Espero que os agrade y sea para bien. Vamos a hablar un poquito de ti, que eres un personaje también. He dicho antes que eres el Reacciones Públicas, del café literario o de tertulia literaria, probablemente el café más importante de España en ese género, ¿verdad? Y en el 74 te incorporas a este trabajo. Seguramente ya escribías de pequeño y de adolescente alguna cosa, pero el contacto con todos estos personajes, hombres y mujeres, tan directamente relacionados con la literatura, esto te ha hecho mejorar tu estilo, aprender mucho de ellos, definirte como cuentista, que también cuentas, escribes cuentos y como escritor, que luego vamos a hablar un poquito de lo que llevas, de lo que has escrito hasta este momento, que creo que me he quedado un poquito corta y estás en otro trabajo, en una novela de muchas páginas. ¿Es así? Sí, estoy... Bueno, tengo... Hay tres cosas que están para publicar, casi terminadas. Hay un cuento, hay... O sea, un libro de cuentos, perdón. Hay un libro sobre el café Gijón, en el que se ha dilatado tanto que me he disparado hasta dos mil páginas, dos mil y pico. Y luego, pues tengo también... Me acaban de operar de un pie, he aprovechado el tiempo y he escrito algo que tenía muchas ganas de hacer, que es un libro dándole gracias a Dios. ¡Qué bonito! Y en eso estoy, está casi terminado. ¡Qué bien, qué bien! José, ¿has hecho amistad con alguno de los clientes que pasan sus tardes en el café Gijón o es una relación un poquito de distancia? De los clientes me refiero a los escritores y escritoras y pintores y pintoras, me imagino, de todo lo que envuelve y se relaciona con el arte, ¿no? El café Gijón es un templo de la palabra. La palabra conlleva el contactar con los demás. Al contactar se hace esa cosa maravillosa que es la amistad. Se abre el abanico de conocimientos unos con otros y entonces se llega la amistad. He tenido la suerte de tener amistad con casi todos los grandes genios que han pasado por el café o menos genios, todos los creativos, los pintores, tal. ¿Cómo son relaciones públicas? Pues estoy metido en todos los berenjenares que tenemos de cosas de cultura. Así que sí, no solamente en el café, fuera del café. Para mí es un honor, bueno, citar nombres de todos los ilustres, de Camilo, con él, con la familia Amistad, Francisco Umbral, pues bueno, últimamente ya no podía ir al café porque estaba enfermo, pues yo iba a verle a su casa. Hablamos de Vicente, de Julio Llamazares. Bueno, citar nombres es que sí, se hace amistad. Y has aprendido de todos ellos porque me imagino que de todos estos personajes has leído por lo menos un par de obras. Pero si es que me regalan todos los libros. ¡Qué bien! El último de Arturo Pérez Reverte que todavía no está en el mercado, Eva, ya le tengo yo, ya me la ha mandado. ¡Qué bien! Así que quiero decir que sí, claro, se hace la amistad y entonces, pues es que él es de todos ellos, claro, tienes que estar con ellos. ¿Cómo es el café Gijón al día de hoy? Porque han pasado muchos años desde que este café se abrió al público y sobre todo a las tertulias literarias y me imagino que ahora ya es otra cosa. También es gente curiosa que pasa por allí para ver a personajes conocidos, ¿verdad? ¿Algún que otro turista, no? Sí, de todo eso hay. Y el café Gijón, bueno, mantiene la tradición. Nosotros ahora ha ocurrido en el mundo la incisión de Internet, que es lo que se está incidiendo para que las tertulias, yo creo que se acabarán por terminar, lo que es la clásica tertulia en un lugar de hostelería, como es el café Gijón, o en cualquier lugar de todos estos sitios. Y ojalá me equivoque y no sea así, pero se mantiene la tradición. Es más, todas aquellas gentes que lo han hecho a lo largo de toda su vida, ir a la tertulia, es el modo de envejecer. Les gusta hacer eso porque es en lo que se han encontrado a gusto y lo mantienen y lo conservan. Los jóvenes son los que cuesta, cuesta. A ver si me equivoco y continúan ellos con las tradiciones de la tertulia. Pues, aparte de conocerte, que es un placer en este espacio hablar un poquito de ti también, has venido a contarnos un cuento para adultos, que va a ser de este autor, de Manuel Vicente, ¿verdad? Sí. Vamos con él, venga. ¿Os parece bien? Lo voy a leer porque de memoria, en fin. Y luego, como la pluma de Manuel Vicente es tan jugosa, es como una falla de su tierra, ¿no? Está toda llena de... Vamos a ver. No, contado no sería lo mismo. Hay que seguir la prosa del autor en este caso. Sí, sí. Y como decía mi amiga Aroni Llanko, que era escritora también de cuentos, decía... La conocí personalmente. Y decía, el cuento se cuenta cuando viene a cuento. Espero que venga a cuento contarlo ahora. Pues ahora viene a cuento contarlo. Pues vamos a ver. Vamos a contar o leer. No pongas tus sucias manos sobre Mozart. El autor, el gran Manuel Vicente. Manuel, va por ti. Esta es la pequeña historia de una rebelión. El famoso caso del tipo de izquierdas, que el viernes, día 14 de marzo de 1980, se deshizo del propio terror psicológico de que sus amigos le llamaran reaccionario y le arreó un seco bofetón a su querida hija de 15 años. La echó de casa y se liberó de una vez del todo del trauma de la paternidad responsable. El episodio fue el final de un complicado proceso neurótico y se desencadenó por un disco de Mozart, por una bobada, como siempre sucede. La chica estaba en la leonera de su alcoba con unos amigos melenudos y una música de Nenzeppelin hacía vibrar las paredes maestras del piso. El padre estaba en la sala sentado en un sillón bajo la lámpara de Neagüillas leyendo un informe del partido acerca de los índices del paro. Aquella panda de mozuelos, llena de harapos, pulgas y metales del rollo, habían entrado en la casa sin permiso. Habían pasado varias veces por delante de sus narices indignándose a esbozar el más leve saludo. Le habían manoseado sus libros. Habían vaciado la nevera. Se habían limpiado las botas camperas en la alfombra de Alpujarra. Habían dejado el hedor de cabrío a su paso. Estaban en la habitación de su hija, espatarrados como tocinos bajo los portes del Che Guevara, oyendo a Nenzeppelin, a Polis, fumando porros y apurando la última cerveza. Aquella alcoba era una reserva en la que él, desde hacía un año, no se había atrevido a entrar. En aquel momento tenía la cabeza metida en el informe económico lleno de coordenadas catastróficas cuando su querida hija salió de la sala. Se acercó a la estantería para llevarse a la madriguera la cuarta sinfonía de Mozart. El padre de izquierdas saltó del sillón impulsado como un muelle y lanzó un grito estentorio. ¡Mozar, no! ¡No pongas tus sucias manos sobre Mozart! Y entonces se inició la escena final, en la que el padre se liberó de todos los traumas hasta alcanzar la propia libertad sobre el chantaje de sus hijos. Detrás había quedado un largo proceso de neuroses paternofilial que acabó con una sonora bofetada. El hombre tiene 42 años, pertenece a la izquierda fina, quiero decir que es un progresista con dinero, un economista colocado, con una biblioteca selecta de 2.000 volúmenes, pintura abstracta en las paredes, carnet del partido anterior a la legalización con la cotización del día, piso de 200 metros en los altos de Chamartín, un año de cárcel y ciertas mataduras de la expresión franquista. Educado en el colegio del Pilar, un marxista de vía chilena, buenos modales, deportista de ducha fría diaria y perfectamente alimentado, ya que desde el útero de su madre cuida mucho el envase, pero ama la libertad antes de nada. Tal vez su punto fuerte es la elegancia interior. Este tipo nunca ha comprendido muy bien por qué la izquierda ha caído en la trampa de dejarse arrebatar ciertos valores, porque un progresista debía vestirse de guarro, aunque solo fuera por epatar, porque la disciplina, la eficiencia, el método, el deporte y la limpieza eran aspiraciones asimiladas a la derecha, porque el resto del respeto social y la educación férrea no eran reivindicadas constantemente por los de su ideología, cosas así. En los momentos de duda, él pensaba que esto eran residuos de su herencia burguesa, de modo que se dejó llevar por la onda, conscientes de que hay quilar muy fino para que tus camaradas no te llamen reaccionario. Eso sería siempre un insulto. Cumplió todos los ritos. Se casó en la ermita del pueblo con traje de pana. Fue de viaje de novios a Rumanía. Tuvo tres hijos y los llevó a un colegio progre. Los educó para que crecieran sin traumas. Los metía con él en la bañera, los paseaba por la ruta del románico, se dejaba insultar por ellos, y así las tres criaturas fueron creciendo a la sombra de unos padres comprensivos que no saron jamás por dar zanjada una discusión sin antes mostrarle todas las salidas, opciones, contradicciones del problema para que fueran en ellos quienes tomarán la decisión según la responsabilidad. Ponerles la mano encima hubiera sido un escándalo para su propia alma. Contestar con una negativa sin más apelación le produciría un desgarro en su sensibilidad progresista, y el chantaje iba engordando como un tumor. Este buen padre de izquierdas ya había pasado porque sus hijos no se lavaran los dientes o ni siquiera se ducharan una vez a la semana, soportaba que le llamaran viejo con cierta naturalidad displicente, pasaba por alto aquellas indumentarias zarrapastrosas del vaquero con remiendos, la pelambrera del profeta anilista, el hecho de que se fumaran un porro en la pocilga de la alcoba y que no lograran aprobar el curso. Ante todo, había que contar con la presión social. Estaba con la presión social. Ya se sabe que cuando la juventud no encuentra salida, la sociedad queda muy deteriorada. Cada generación tiene sus ritos, sus mitos, sus formas de comportamiento, y eso había que respetarlo, imponer la voluntad a rajatabla. No es más que una agresión. Después de todo, no es malo que tengan guitarra o que oigan a Led Zeppelin. Un buen día, el hijo mayor no volvió a casa por la noche. Había tenido un percance en el colegio y decidió huir a Ibiza. La policía lo encontró en Valencia, cosa que sucede a menudo cuando no se logra pasar filtros de tabaco. Otra hija se fue a vivir con un roquero. Después de un tiempo, el buen padre de izquierdas logró reingresarles a su nueva ordenanza del hogar, lleno de traumas, explicaciones, consideraciones, pláticas razonables, amabilidades y sesiones antipsiquiátricas con un diálogo siempre abierto. Que hagan lo que quieran, lo importante es que estén en casa, que los angelitos no sufran, que desarrollen la personalidad, aunque sea tumbados en el catre todo el día. Cada tarde, la alcoba de su hija se llenaba con una panda de amigos que traían una calaña bastante atroz. No era lo peor, que pasaran por delante de sus narices y que no se dignasen a saludarne, sino el olor a cabra que dejaban en la sala, que se limpiaran las botas a la alfombra, que se abatieran sobre las estanterías y manoseasen sus libros con sus uñas sucias, que se bebiesen el whisky y que me hacen sin mi tirar de la cadena. El viernes, 14 de marzo de 1980, fue un día histórico para este amigo mío, un tipo de izquierdas, padre de familia, que se liberó de sus hijos. Y al mismo tiempo, se sacudió el terror de que alguien le pudiera llamar reaccionario. Él estaba estudiando un informe del partido acerca de los índices del paro. El sonido de Elen Zeppelin hacía vibrar las paredes maestras del piso. Fue cuando su hija salió de la leonera y con el pelo grasiento y los dedos amarillos de nicotina, cruzó la sala. Se dirigió a la biblioteca con la pretensión de llevar a sus compinches la sinfonía número 40 de Mozart. Mi amigo no sabe explicar bien qué dispositivo le hizo saltar. Otras veces también su hija la había llamado carroza, pero en esta ocasión aquel hombre tan fino y progresista la reúna bofetada. Se lió a golpes contra todos, Dios, y se deshizo del misterio. Echó de casa patadas a aquella panda de golfos. Y hasta hoy, mi amigo es un hombre de izquierdas ya liberado. José Bárcena, no pongas tus sucias manos sobre Mozart. No se me ocurriría, me la lavarían. Y ahí hemos tenido un cuento espléndido de Manuel Vicente. ¿Vendrás otro día a contarnos otro cuento? Si me invitáis, estaré encantado. Invitado quedas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.